Este vídeo es traído gracias a los miembros del canal. Si deseas apoyarme puedes suscribirte y dejar tu like, eso me ayudaría bastante. Antes de comenzar, no olvides ponerte audífonos y ajustar el volumen. Sin más que decir, comencemos. ¡Vamos a toda vela mis piratas! Hoy pondremos en marcha nuestro plan. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Dónde está la comida? Ah, está bajando por esa escalera. ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué demonios se supone que eres tú? ¿Y qué haces en mi barco? Mis disculpas, no me presenté. Porgas Díais. ¡Mucho gusto! Eres muy amable por recibirme en tu barco y darme de comer. Ah, sí, no hay problema, no hay problema. ¿Qué? Ah, alto ahí muchacho, nadie se burla del gran capitán Foxy. ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Hay algún problema? El problema es que yo no acepto polizones en mi barco. Así que será mejor que te prepares para morir. ¡No, no, 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 bish! Ah, muy linda tu técnica, pero va demasiado lento y ya tengo hambre. No puede ser, esquivó mi técnica como si nada. Así que, con tu permiso, iré a buscar algo de comer. Soy un capitán patético. No sea tan duro con usted, jefe. Después de todo, Sporgas Díais. No odiole su frente a los piratas de Barba Blanca. ¿Y...? ¿Barba Blanca dijiste? Ahora que lo mencionas... ¿Por qué me permitieron hacer el ridículo de esa manera? Ese sujeto podría quemar el barco entero si quisiera. Esta es una situación muy peligrosa. ¡Tripulación, a los botes salvavidas! Si no escapamos ahora, nos podrían matar a todos. Vaya, sí que hay un alboroto ahí arriba. Parece que todos se están marchando. A lo mejor está atacando un rey marino. Siempre pasa lo mismo en estos mares. Hola, no me había dado cuenta que estabas aquí. Mucho gusto, mi nombre es Sporgas Díais. ¿Cuál es tu nombre? Ah, vaya, ya veo, es un lindo nombre. Tú también debes ser parte de los piratas Foxy, ¿cierto? ¿Qué? ¿Sucios piratas? Estoy un poco confundido. Al parecer no le caen muy bien los piratas. Ah, ¿yo? Eh, bueno, soy un invitado. Vine a comer algo, pero... Al parecer no dejaron nada. Y la verdad, ya me urge comer. Me perdí en el mar por unos par de días y... Creo que voy a morir de hambre. Eh... Eh, aquí hay algo de pan. Algo... Mmm... Pero cuéntame, ¿qué haces tú aquí si no te caen bien los piratas? ¿Por qué estás en el barco de ellos? Mmm... ¿Qué? Oh, ¿por qué? ¿Por culpa de los piratas de barba blanca? ¿Se puede saber qué fue lo que te hizo padre? Eh... Creo que metí la pata. Ok, ok, está bien. Soy un pirata de barba blanca. Pero... No me explico por qué dices que por culpa de nosotros... Tú tuviste que venirte aquí de polizón. Puedo jurar que soy el único de nuestra banda por estos lugares. Todos los demás están en la gran línea. Ey, ey, ey. Tranquila, cálmate. Baja ese cuchillo. No soy de lastimar a las señoritas, eso no va bien. Pero si no te detienes voy a terminar derritiendo ese cuchillo. Cuidado que estoy quedado. Mejor cuéntame tu historia. ¿Qué fue lo que te hicieron los piratas de barba blanca? Este pan está muy rico. ¿Qué? No puede ser, se cayó mi pan. Entonces me quieres decir que un pirata vino... Usando el nombre de barba blanca y tomó este territorio como suyo. Y ahora les está cobrando cada aldeano un impuesto muy caro. Sabía que algo olía mal. ¿Como que a qué me refiero? Los piratas de barba blanca somos una gran familia. Cada uno de los miembros somos hijos de barba blanca. Y por tanto, todos nos cuidamos como si fuéramos hermanos. Jamás haríamos algo así. No permitiré que alguien falte al honor del viejo. De seguro debes ser un impostor. Señorita, estás de suerte. Guíame hacia donde está tu isla. Por supuesto que lo haré. Jamás fallaría mi palabra. Ven, vamos a cubierta. ¡Ey, Foxy! ¡Voy a llevarme el barco un rato! ¡Qué sujeto más amable! Incluso está tirando sus rayos chistosos para animarnos. ¡Ey! ¿Te puedo pedir un favor? Cuando lleguemos, ¿podríamos ir por comida? Es que ya me ruge. Muchas gracias. Bueno, ¡andando! ¡Hum, hum, 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 hum! Creo que ya casi veo tierra a la vista Ey, pero no te noto muy feliz que digamos ¿Acaso no confías en mí? Ay, pero ya te dije que ese pirata solamente está usando el nombre de nuestra banda Nadie que se aprecie ser un pirata de barba blanca haría eso ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo estoy tan seguro? Digamos que ese viejo le dio un sentido a mi vida Deberías conocerlo, es increíble A pesar de su edad sigue siendo el hombre más fuerte del mundo Y tiene un corazón de oro Me aceptó como su hijo sin siquiera decir nada ¿Puedes creerlo? Toda mi vida viví el rechazo por ser hijo de quien soy Y él que era su mayor enemigo me acepta como su hijo Mi sueño es ayudarle a ser el rey de los piratas Sé que algún día lo va a cumplir Y cuéntame ¿Tienes algún sueño en tu corazón? Vamos, dime, no seas mala Yo te compartí mis sueños y cosas bastante personales Y te prometo que no me reiré Es que no me estás riendo ¡Me atrapaste! Perdón, lo siento Me recuerdas a mi hermanito ¿Te soy sincero? Puedo notar lo valiente y arriesgada que eres Estoy seguro de que cumplirás tu sueño Por supuesto, no te estoy bromeando ¡Hey! Ya estamos llegando a puerto ¡Ay, al fin! Ya casi puedo oler la carne Sí, por supuesto Quiero acabar con él Pero primero necesito comer Tengo que reponer energías Te aseguro que no te estoy mintiendo Lo digo en serio Ay, está bien Para que confíes en mí Tan solo déjame comer un jamón Y luego vamos a acabar con él Tranquila, tranquila No me van a atrapar antes Yo los voy a atrapar a ellos ¡Oiga, mesero! Un almuerzo completo, por favor ¡Pero qué delicia! ¡Buen provecho! ¡Delicioso! Esta cerveza está increíble Pero nada igual a esta carne Se deshace sola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo siento mucho Suelo dormirme cuando coma Hey, tranquila No desconfíes de mí Te prometí que iba a acabar con él Y bueno Veo que ya comí bastante Así que Llegó el momento Vamos a acabar con ese farsante Jefe, tenemos problemas ¡Cálmate un momento! No creo que sea tan importante Dime, ¿qué sucede? Un pirata y una chica entraron golpeando a todos en la base Y al parecer por los reportes dicen que es de los piratas de barba blanca No puede ser No puede ser, sabía que llegaría este momento Háganlo pasar rápido hasta aquí Creo que no va a ser Eres tú el que estaba manchando el nombre de mi padre ¿No es así? Es puño de fuego Pero qué honor más grande tenerte aquí muchacho Tan solo estaba adelantando el trabajo de su tripulación Quería entregarles este territorio como un tributo Usurpaste el nombre de mi padre Hiciste a todo el pueblo sufrir Si no fuera por esta valiente jovencita Yo no habría venido hasta aquí Pero lo agradezco totalmente No hay nada que odie más que a las ratas como tú No, 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 no Es para que se ponga de esa manera, señor Ace Si gusta, le puedo entregar el tesoro ahora mismo Ese tesoro no te pertenece Es de la gente del pueblo ¿Qué dices? ¿Lo perdonamos? No, lo mandamos a volar ¿Y quién? No, no, espera, espera Acabamos con ese imbécil Qué buen golpe le diste ¿Y tú? Yo no hice nada Rebune a toda la tripulación de ustedes y lárguense de aquí Gracias, señor Ace Ya largo Al fin terminamos Bueno, creo que ya no molestará más a tu pueblo Ahora sí, creo que me debes un banquete ¿Lo dices en serio? Muchas gracias Eres muy amable El saque de Vincibar A través del ancho mar Nuestra voluntad, la brisa y olas los guiarán Más allá del horizonte, donde el sol alegre está En círculo las aves van volando al cantar Adiós puerto, adiós hogar, hoy mi vida está en el mar La canción al zarpar con un don vamos a cantar Llevados por las olas, que de oro y plata son Viajaremos juntos por los confines del mar Muchas gracias, de verdad No tenían por qué armar esta fiesta Aunque la verdad es hermoso ver a la gente tan feliz Ven, baila conmigo Esto sí que es vida Bueno, creo que ya va llegando mi momento ¿Cómo que cuál momento? Tengo que partir No me puedo quedar aquí, lo lamento Mi vida está en el mar Además, tengo una misión muy importante que cumplir Hey, tranquila, no te pongas así Seguro nos volvemos a encontrar Antes de que se me olvide Toma este caracol transmisor Este conecta directamente con el mío Si en algún momento me necesitas, solo llámame Ahora reclamo oficialmente en nombre de Barba Blanca a esta isla Nadie los va a tocar de nuevo Así podrán disfrutar más tranquilos sus fiestas Esto es de lo mejor Bueno, hasta luego ¿Qué? ¿Una tradición de la isla? Ok, no hay problema ¿Cuál sería? ¡Wow! Eso fue impactante No te olvidaré Nos veremos pronto Adiós puerto, adiós hogar Hoy mi vida está en el mar Muchas gracias por llegar a esta parte del video Los saludos especiales de esta semana son para Soledarias, Sumiku y Valentina Muchas gracias por su apoyo, corazones Sin más que decir Buenas noches ¡Gracias! Buenos días Gracias.